Era necesario incorporar el tema de las garantías, ese elemento fue el que obviamente tomó parte de la comisión y la comisión determinó de que es mejor anular ese proceso. Es una decisión del alcalde para evitar más cuestionamientos y situaciones que mañana se puedan llevar a un terreno político cuando necesitamos tener un proyecto serio, contundente, que sea más barato de lo que tenemos hoy. ¿Qué cambiaron el precio? Hay un incremento de más de 40 millones de dólares de la primera licitación, la que se anuló a esta segunda. Han incluido etapas que no hacen al aseo urbano a limpiar la ciudad dentro de este contrato como es el corte de pasto. Y finalmente han calculado mal la cantidad de basura que van a recoger por día. Tiene muchos indicios de irregularidad, muchos indicios de desconocimiento de los procesos técnicos. Uno de los hallazgos más importantes y por los cuales se debe de suspender este proceso de licitación es el incremento en el precio de adjudicación. Muy buenas tardes, bienvenidos a Telepaís Meridiano. Hoy el alcalde Johnny Fernández decidió anular nuevamente la licitación del servicio de aseo urbano, aunque no especificó las causas, pero adujo fallas de fondo. La medida provocó cambios en Emacruz, la empresa desconcentrada que desde hoy está siendo gerentada por Andrea Hoyos. Se ha decidido anular el DBC, el proceso de contratación que realizó la parte administrativa del Emacruz. He solicitado un sumario y de lo que arroje el resultado del sumario ya les informaré a ustedes. Y en esa revisión obviamente hemos visto y detectado que hay algunas fallas en este tema de fondo. Y yo como alcalde, como digo, no voy a firmar ningún contrato que sea reñido contra la ley. Y lo he dicho así. Y si rompe algún esquema de alguna normativa que mañana nos pueda traer responsabilidades, este alcalde no va a ir y no va a dejar pasar. Esa es la garantía que va a tener Santa Cruz. ¿Tiene que ver con los 45 millones de la enmienda del contrato, alcalde? No, 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 no. Son varios aspectos observados. ¿Pero cuáles son? Para que la población lo pueda entender, alcalde. Aquí están los técnicos, ellos le van a explicar porque eso es parte del DBC y de cada uno de los procesos que se han llevado. Para eso tienen alcalde. Para eso el alcalde tiene un equipo económico, técnico, para revisar todo lo que hacen, no solo los secretarios, sino también las unidades desconcentradas. Porque Macruz es una unidad desconcentrada del gobierno municipal. Y la última instancia en revisar es el alcalde. Y si el alcalde con su equipo técnico ve que no es conveniente hacer una contratación, o si se ve que hay algunas fallas o errores, ahí intervengo. Y por eso he intervenido el día de hoy. ¿Hay responsabilidad? ¿Usted es el alcalde? No, no, no. Yo no he firmado nada. Yo no he estado en el proceso de contratación. Yo soy el alcalde, soy la última instancia. Esa es una empresa desconcentrada, ya les he dicho. He tomado la decisión de que el gerente y el dos funcionarios que estaban en el tema de la contratación y el de subir todo este proceso al SICOE, sean desvinculados de Macruz. Ya no pertenecen ni son funcionarios de Macruz. Hoy quiero presentarle a la nueva gerente que va a tener Macruz, que es la ingeniera Andrea Hoyos, que a partir de ahora, con este directorio, estamos trabajando para ver de que se haga el trabajo de una forma transparente, abierta y siempre informando a los ciudadanos por cualquier inquietud. Si bien el alcalde no explicó específicamente los motivos de la anulación de la licitación de la SEU Urbano, anticipó que en la nueva propuesta habrá una sola empresa y que no va a incluir la poda y el corte de césped. Esas funciones, asegura, van a depender de parques y jardines. Antes había AIB, ahora ya no hay AIB, es uno solo ya. No va a haber corte de césped y no va a haber el tema de poda de árboles. Eso se viene a parques y jardines, ya no depende del contrato ahora ya. Y eso ahora se une. ¿Qué significa? Al sacar poda, al sacar el corte de césped, de 2.272 millones baja a 1.995 millones. La transición va para el relleno que tenemos ahora. Van a trabajar hasta que se adjudique la planta de tratamiento. ¿Qué va a hacer la planta de tratamiento? Los módulos de reciclaje. Tenemos el modo de compostaje. Y ahí tenemos todo el resultado de lo que va a hacer. Primero, esto es un ingreso económico y se va a movilizar mucha mano de obra para poder dar trabajo a todos los que hacen recolección de cartones y residuos reciclables. Nunca, en una parte del mundo, y ojalá lo capten esto, consulten ustedes. Deja de haber relleno sanitario, porque este procesa hasta el 70%. ¿Y el 30% dónde lo voy a votar? Todo lo que es el entierro, ya lo hará una empresa en este proceso de transición hasta que se adjudique y se firme el contrato con el nuevo operador de la planta de tratamiento. El precio referencial que se tenía en el anterior contrato, hoy se va a modificar porque los servicios que va a prestar el nuevo operador ya no son los mismos. ¿Qué gasolvis se queda a cargo del proceso de recojo de basura durante este proceso de transición? ¿O a qué empresas se ha invitado para que puedan ser parte? Nosotros en este momento lo primero que hemos hecho es tomar esta decisión. La reunión del directorio va a continuar hoy para analizar esos temas. Y esos son temas que se tienen que analizar jurídicamente. Hay que ver el aspecto logístico, técnico, económico, y de ahí se tomará la decisión que corresponda y que estén marcadas en la ley. Lo cierto es que Santa Cruz deberá esperar una vez más para conocer al nuevo operador privado que se encargará de la limpieza de la ciudad. Hoy el alcalde Johnny Fernández anuló por segunda vez en este año el proceso de licitación que debía definir a la empresa de limpieza y tratamiento de la basura. Esta última anulación fue hecha en medio de denuncias sobre las fallas en la licitación e incrementos en los precios para el pago del servicio. Esto provocó que el gerente general de Macruz y dos funcionarios técnicos fueran desvinculados de la empresa municipal de Haceo Urbano. Aún la alcaldía no ha definido qué empresa será cargo del Haceo Urbano mientras se vuelve a licitar los contratos para la limpieza de la ciudad y el procesamiento de la basura. El actual operador, Vega Solvi, debe dejar de trabajar a mediados de abril y a partir de esa fecha la comuna debe encargar la limpieza y el control del basurero municipal a otra firma hasta conocer a una nueva empresa que se ocupe de estos servicios.